Es un seminario que en el plan de participación ciudadana que lo habíamos anunciado precedentemente que donde la ciudadanía tenga participación activa en temas de seguridad hoy enfocado a la temática directamente de la parte de solamente darle a la ciudadanía el conocimiento básico de los derechos de la víctima, en qué consiste legítima defensa, Grecio III, que hoy por hoy hay un desconocimiento en esa temática. Entonces nosotros a través de nuestra propia iniciativa estamos yendo a todas las partes, a los barrios, a los clubes, a las escuelas y hoy casualmente en este seminario donde que tenga un efecto multiplicador, que realmente que toda la gente hoy por hoy tenga conocimiento de lo que es un nuevo código procesal penal de la provincia de Entre Ríos, en qué consiste el nuevo código, que es un delito de acción pública promovible de oficio porque muchas veces la gente tiene que conocer, conocer el hecho de llamar ante un ilícito y tener conocimiento de que me sustrajeron algo, no necesita hacer una anuncia escrita, sino que automáticamente la policía tiene que actuar en forma inmediata. Y eso realmente es muy importante para el tema de que la ciudadanía también tenga este conocimiento básico. Y hoy por hoy sabemos el tema de la seguridad, es un tema de que es una necesidad imperante y creo que la forma de resolverlo no hay receta mágica, pero sí existen este tipo de metodologías de la parte pragmática, de la prevención, porque siempre decimos que prevenir es salvar vidas de derechos humanos. ¿Cómo se puede conocer? Porque imagínense que hay un vacío en todo esto y la parte que realmente tiene que hacer conocer realmente no lo da a conocer por razones obvias de que se origina alguna inconveniencia. ¿Por qué realmente no se resuelven unos temas prácticos? Porque la ciudadanía puede tener, en las propuestas mías, yo hice una presentación a nivel provincial, donde haya una cisa vacía en el Senado, en el Consejo Liberante, donde nosotros los ciudadanos podemos tratar de ser protagonistas en las políticas públicas de seguridad. Y hoy por hoy creo que hay asambleas, que hay gente que está teniendo este tipo de participación, pero que ya esté ensamblada directamente en temática.